La Manipulación Mediática La Televisión efectivamente termina siendo una correa de transmisión de pensamientos mucho más oscuros. Un pequeño detalle en este documental espectacular que preparó la Televisión Cubana sobre la manipulación de una supuesta huelga de hambre. Los medios de comunicación construyen realidades. Actualmente los sucesos son importantes si la prensa los menciona. Así erigen mentiras y las convierten en fenómenos internacionales. Hoy en Cuba la destacada disidente Marta Beatriz Roque comenzó una huelga de hambre y dijo que solo tomaría agua, lo que podría producirle una muerte repentina. Su objetivo es claro, llamar la atención sobre las injusticias que según denuncian se cometen contra la oposición pacífica. La huelga de hambre de carácter masivo parece ser la nueva estrategia que tiene la oposición dentro de la isla. Roque que sufre diabetes asegura que rechazará la asistencia de un médico oficial. Marta Beatriz Roque Cabello es una contrarrevolucionaria de larga trayectoria. Ha sido sancionada en dos ocasiones y en ambos momentos le fue concedida una licencia extra penal por enfermedad. El pasado 10 de septiembre Marta Beatriz anunció en una conferencia de prensa que comenzaría una huelga de hambre para exigir el cese de la supuesta represión a los contrarrevolucionarios y la liberación del interno Jorge Vázquez Chaviano, sentenciado a un año y seis meses por actividad económica ilícita. Vázquez también había comenzado una huelga de hambre exigiendo su liberación. La estrategia de las huelgas de hambre es ahora usada también por Marta Beatriz para atraer la atención de la prensa internacional. Otros activistas la imitaron en el ayuno voluntario, entre ellos Jorge Luis García Pérez, alias Antunes, un contrarrevolucionario residente en la provincia de Villa Clara. En total, 19 personas se declararon en huelga de hambre. Varios de los huelguistas permanecieron en la casa de Roque Cabello. Una de las integrantes del grupo solicitó atención médica y ante la situación descrita, dos galenos del policlínico de la localidad visitaron el domicilio de Marta Beatriz. Ahí conocimos que de las 11 personas, 5 más, contándola eran 6, estaban en la misma posición de huelga de hambre. Estando allí, nosotros recibimos la visita del SIUM que acude. A pesar del alegado mal estado de salud, Marta Beatriz se mantuvo informando a la prensa internacional de todo lo que acontecía en su casa. ¿Aló? Sí. ¿Marta? Sí. Marta, ¿cómo estás? Te habla Gloria Ordaz de Univision en Miami. Me alegro escuchar tu voz. Estamos muy, pero muy preocupados por tu salud, por tu situación y quería escucharte, quería que la gente supiera que escuchara tu voz y que me digas cómo tú te sientes y cuáles son tus deseos en estos momentos. Llevas ya casi una semana sin ingerir alimento. Apoyo a los huelguistas. El gobierno tiene que poner libertad a donde va. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Primero que todo es importante para nosotros llamar la atención internacional. Apenas 48 horas después del comienzo del ayuno voluntario, los medios de prensa insistieron en que la huelguista empeoraba. La conocida disidente cubana Marta Beatriz Roque dijo hoy que su salud se está deteriorando rápidamente. El estado de salud de Marta Beatriz Roque es crítico a esta hora. En su vivienda temen que la debilidad que tiene le provoque la muerte. Marta Beatriz no puede mantenerse en pie y ha preferido que no la vean públicamente en ese estado. Muy débil, con mareos y dificultades incluso para levantarse de la cama. Ella está acostada en su cama, cubierta con una sábana y con los ojos cerrados. Marta Beatriz Roque sufrió ya una hipoglicemia. Tuvo vómitos, diarreas y se le engarrotaron las manos. También sufrió un paro cardíaco. Creo que esta es una situación que no se va a poder aguantar más de 48 horas. Al inicio Marta Beatriz caminaba lento, hablaba despacio, tratando de mostrar una cierta falta de energía o un decaimiento que no pudo mantener en todo momento porque se sentaba y se paraba con una buena vitalidad. A pesar de su diabetes e hipertensión, Marta Beatriz asevera haber estado ocho días sin comer y tomando solo agua. Ella con voz muy quieto me dijo, estoy en cuelga de hambre, yo le pregunto, ¿desde cuándo? No, desde ayer. Ella personalmente no fue ninguna de la gente que está ahí y me dijo que necesitaba que yo resolviera frutas, vegetales, hortalizas. Sobre todo cosas que no llevaran cocción y que si llevaran cocción que fuera, digamos, desvidura. Esa fue la primera vez y me da dinero. Ella vive en el 352, yo vivo en el 352. Pero las ventanas, el colindante. Dígame un reto. Buen día. Uno puede ir el otro para mañana. Y la ventana que me queda cerca, porque independientemente de que se amplió, la ventana llega hasta donde antes estaba el muro que no se preparaba. Y por ahí yo le paso lo que quepa y ella me pasa lo que quepa. El encargado de las cosas era yo, el abastecimiento. Por esa vía que nosotros, entre más dios, le decimos internet. Internet es cuando lo pasamos las cosas por la ventana. Entonces, oye, tengo una calabaza, una protabomba, una col, y los platos, ¿no?, se lo graban por aquí. ¿Te repito? Por calabaza, por calabaza, los platos, los platos, los platos. Ajá, que no caigan por aquí. No caigan. Los platos, en todo caso, se desabordan todos. Y los platos, ¿no? Cuando Hernando venga. Ya. Pero se va a ver, se va a ver, se va a ver. Espérate cuando les regreso. Saludos. Y ella después me dio el dinero. Y yo le di el vuelto correspondiente. Me dio 5 CUC y yo le di el vuelto en moneda nacional. Una persona diabética, tipo 2, que estuviera consumiendo cantidad moderada de alimentos, sería beneficioso porque realmente la mayoría de los casos es que el diabético lo que hace es consume más alimentos de los que le corresponde. Y por eso se les controla y le aumenta la azúcar en la sangre. Cuando ellos comen cantidad moderada de alimentos, entonces la glucosa se estabiliza e incluso pueden llegar a controlarse sin tener que usar medicamentos. Yo llegaba, por ejemplo, de la calle, me encontraba en el patio varios nylon picados con tijeras. Nylon grande, ¿no? Gordo. Picado con tijeras. Ya no sabía lo que tenía que hacer. El primer día me lo explicó y ahora eran los sucesivos. Ya no sabía lo que tenía que hacer. Las envolturas del pollo, de las carnes y todo eso, que las botaran en un contenedor que no fuera el que más próximo nos quedaba. A mí me parece que por el paripé que hizo ella, la gente de la oficina de intereses se creyeron realmente que estaba en huelga de hambre. Porque ella se cuidó bastante de hacer ver que realmente estaba en huelga de hambre. De los supuestos 19 huelguistas, hay evidencias de que 13 se alimentaron. Cinco días antes de anunciar que comenzaría la fingida huelga, Marta Beatriz se reunió con el jefe de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Patrick Caulfield, en la casa del representante diplomático. Días después, el 18 de septiembre, la segunda secretaria para asuntos de derechos humanos de la oficina política económica de la SINA, Maureen McGovern, llamó para interesarse por la situación de la contrarrevolucionaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te hablas con Idania? Sí. Hola, Idania. Soy la señora McGovern. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo la encuentras, la señora Rocky? No, sigue mal. La McGovern sigue dormida. Está en el estado de ese que es sueño. Sin sueño, imagínate. Ay, ya. Bueno, muy complicados esas cosas, Idania, pero bueno, estaremos pues rezando que hay un buen resultado de todo eso. Ay, por Dios, ojalá y todo sea positivo. Ya. Ok. Bueno. Bueno, pues recibe saludos de la parte nuestra, ¿ok? Gracias, gracias, se lo digo. Ya, pues. La bloguera contrarrevolucionaria Joanny Sánchez tuvo como misión amplificar el hecho en Internet y servir como vocera de la huelga. Desde Estados Unidos, representantes del gobierno, congresistas y organizaciones contrarrevolucionarias dieron su apoyo y subvención a la huelga. ¿Hola? Dime, mi cariño. Si yo quiero que tú descanses, yo no quiero que hables. Bueno. Dime, dime. Porque le mandé. Porque a nombre de Milari, yo quería que apuntaran, le mandé para que tengan, para lo que tenga que comer, lo que necesites. Bueno, imagínate, queréis que mandar toda esta gente para provincia. Todo eso es en diviso. Ah, bueno, eso lo mando mañana, Marta. Eso coinciden para que, tú, para que coman, por favor. Bueno, bien, bien. Gracias, chao. Aquí en Miami, varios congresistas norteamericanos alzaron sus voces ante la prensa y la comunidad mundial, en apoyo a los manifestantes que, en Cuba, exponen subsidias para exigir democracia. Arturo Conde Zamora. Presente. Marta Beatriz Roque. Presente. Los tres legisladores abrazaron la causa de los supositores en huelga, mientras en La Habana, la salud de la economista independiente, Marta Beatriz Roque, diabética e hipertensa, se deteriora con prisa. A través del mundo, ya se está dando cuenta del mundo lo que está pasando en Cuba y particularmente lo que está pasando con estos huelguistas de hambre. Y gracias a estos huelguistas por todo lo que ellos están haciendo para enfocar la atención mundial en el tema de Cuba. Estados Unidos demandó al gobierno cubano a que tome medidas para salvaguardar el bienestar tanto de los presos políticos como de los huelguistas de hambre. Así lo señaló la cancillería estadounidense respecto a las informaciones sobre la huelga de hambre que iniciaron Marta Beatriz Roque y sus otros disidentes para protestar. Tras señalar que había visto esos informes, la vocera del Departamento de Estado, Nida Browns, agregó Demandamos al gobierno cubano a salvaguardar el bienestar de todas las personas que tienen custodia. Al terminar el fingido ayuno, Marta Beatriz Roque declaró a la prensa internacional que la acción había sido un éxito. Doña Marta Roque, muy buenas noches. Habla Angélica Pérez desde París, de Radio Francia Internacional. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bueno, yo estoy muy bien. Y hablamos en francés, eso me fascina. Doña Marta Roque, vamos a hablar un segundo, ¿ok? Ok. Bueno, para mí esto es una victoria de la oposición, también de todos los que apoyaron en este sentido, y no solo una victoria de los huelguistas y los subayunantes, sino una victoria general de todos. ¿Qué va a pasar ahora? Lo más importante que creo y la lección que hemos sacado de esto es que la comunidad internacional no puede quitar la vista de la oposición interna en Cuba. Pero el show mediático no terminó por decisión propia. Jorge levantó ayer por la tarde la huelga. ¿Por qué levantó la huelga? ¿Eh? ¿Por qué levantó la huelga? No lo sé. ¿Y él dijo que sí que había levantado la huelga? Sí, sí, a él me lo dijo. Yo tengo que darle la noticia. Yo no entiendo, yo no entiendo. Ajá, yo tengo que darle la noticia de que Jorge levantó la huelga de hambre ayer. Yo no la puedo esconder porque yo quiero que las personas me levanten la huelga de hambre inmediatamente. Que cuando salga y ahí, si es mañana, si es pasado, si es el pasado, tendrá que darle una explicación. La cual yo no la tengo. ¿Ya me entendiste? No, 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 yo no puedo entender, Carmita. Yo no puedo entender que Jorge, que a mí me juró, me perjuró, que yo me estoy muriendo, Cantúnez se está muriendo. Yo no puedo entender que Jorge haya levantado la huelga. Vaya, eso es una mierda, Carmita, te lo tengo que decir. Bueno, cuando él salga, ya la llamará usted. Oye, cálmate. Dime. Cálmate, cálmate. Pero, Carmita, yo te pido, te ruego, por lo más que tú quieras, que no hables con la prensa. Déjanos eso a nosotros, nosotros somos los que vamos a hacer en la nota de prensa y somos los que vamos a leer. Esta no es la primera vez que Marta Beatriz Roque construye un show mediático como este. En ocasiones anteriores ha captado la atención de la prensa internacional, sobre todo de la que se produce desde la Florida. En 2008 se demostró el vínculo de la contrarrevolucionaria Marta Beatriz Roque con el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriña, asesino y protector del terrorista Luis Posada Carriles. En aquel momento se denunció el financiamiento que él enviaba a ella y a otros contrarrevolucionarios a través de la SINA para promover la subversión en Cuba. Las pruebas de que Marta Beatriz estaba pagada por Estados Unidos y las constantes mentiras difundidas y luego desacreditadas le han ocasionado un deterioro político que le impulsa a nuevas acciones para justificar el dinero que recibe desde el exterior. La fingida huelga de hambre termina como todas sus operaciones anteriores, con la denuncia de que esta es una mentira más ideada por la contrarrevolucionaria y ayudada a construir desde Estados Unidos. Pero mientras la prensa internacional atendía minuciosamente las falsedades de Marta Beatriz, en Cuba sucedían acontecimientos noticiosos y determinantes para la realidad del pueblo. Días antes del comienzo de esta campaña de mentiras, más de dos millones de niños y jóvenes cubanos comenzaban el curso escolar. Las calles del país se llenaban de miles de ciudadanos para nominar a los futuros candidatos a elecciones, un proceso democrático desoído por los medios internacionales. Pero quizás lo más ignorado por esa prensa es la realidad de cinco hombres que viven presos por luchar contra los auspiciadores de la contrarrevolución, esa que desde afuera ha promovido la violencia contra Cuba. La injusticia de esos juicios y la vida de las familias marcadas por la ausencia no existe para la gran prensa ni para la pequeña. No obstante, la verdad prevalece de nuevo. La sociedad cubana avanza en sus propios caminos, trabajando en lo verdaderamente importante, desarrollarse más y mantener la independencia. ¿Qué nivel de manipulación? Uno se pone a pensar incluso que Joanny Sánchez es una persona que escribe en el diario Río Negro, publica en el diario El País y después eso se reproduce en órganos de la sociedad interamericana de prensa y sale en la Nación, en Clarín y sale hasta en el diario Río Negro. Ese nivel de intromisión que tiene Estados Unidos que pretende aparte transformar otra vez a Cuba en su puterío habitual y en el medio de todo eso aparecen estas figuras que en la prensa local inclusive son ensalzadas como luchadoras por los derechos humanos. Es decir, eso es inenarrable, que hasta el propio Wikileaks ya te cuenta, esta gente recibe dinero, no tiene nada luchador. Yo pensaba en la huelga de hambre de los mapuches en Chile, si recibiera la cuarta parte de difusión que tienen estas huelgas de hambre de supuestos luchadores por la libertad en la tiranía castrista y esas construcciones, que se caen a pedazos. Se caen a pedazos. Eso es por la plata. La plata te compra y la plata te quema la cabeza y ya no tenés idea. Entonces comparar a estos personajes con luchadores por la libertad que se han muerto de hambre como los presos políticos mapuches en Chile huelgan distancias. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago por este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!